Bailo 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 No hay sombra en el cielo de rodar Y es una brasa Y es una sabora que no es más O al descargue de la noche Se abría como una cara De ilusión y de dolor Siento todo lo que será Y es una sabora que no es más Y es un viento solo Se descarga en la parada de pellejos Y es un viento viejo En la sombra de tus manos del arbol Rata, rata, rata que entrena bien Pasa tu rubia de agua la tarde Desde la tumba de la calle Desde el fondo del olor El olor de tu dolor Y es un viento El olor 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 ¿Cuál es parte de la noche que abrirá con otra maula de ilusión y de dolor? ¿Cuántos son y serán los pasos? ¿Cuántos son los ojos de mi madre, las maradas que llevo? Y el movimiento es la gloria de sus manos del arbol Rafa del mundo, varón y estrella en fin Pasa tu luz y arranca de raíz Desde la tumba de la calle, desde el fondo de los huesos, del olor, de su dolor Rafa del mundo, varón y estrella en fin Y el movimiento es la gloria de sus manos, del olor, de su amor No está en fin Gracias.